Vamos a iniciar con Amelia Alcántara, la amazona del Caribe, como lo dice nuestro Alejandro Jiménez de la Antigua, una mujer que hay que decirlo, es bella, es bonita, pero yo le digo que es un día hasta que comienza a hablar, pero bueno. Amelia Alcántara, ustedes saben que ayer hablamos de ella porque le dieron el carnet de locutora, gracias a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Sin embargo, pues le dieron el carnet y hoy, o ayer, bueno, dijo así como que nada es nada, que hizo un trío con Sandra Berrocal. Y esto ha generado una lluvia de críticas sobre la comunicadora tras afirmar que hizo ese trío sexual con la panelista de Sin Filtro Radio Show. Las críticas son más que, son muy fuertes porque como les dije al principio, ayer lunes se recibió el carnet como locutora por parte de espectáculos públicos. Bueno, no piensa que Amelia venía renovada, pero cada vez está más terrible, por no decir otra palabra. Entonces, vamos a ver a Amelia Alcántara, escucharlo de su propia voz para que después no digan que uno se inventa las cosas. Vamos a ver. Bueno, ahí está Amelia Alcántara, que se destapó con eso, estrenando su carnet de locutora por la, como les dije, entregada ayer por la Comisión de Espectáculos Públicos. Ayer hablamos sobre los procedimientos, ¿verdad? Bueno, hasta donde yo tenía entendido. Ya Resmen de ayer dijo que ya eso ha ido cambiando porque hay que flexibilizar las cosas. Pero no deja claro, no deja por supuesto de que sea un requisito importante para aquellas personas que están en los medios de comunicación que no necesariamente hayan pasado por una escuela o por un instituto de locución, que hay muy buenos aquí, empezando por el Instituto Otto Rivera, y que ya están en los medios y que están trabajando, ¿verdad? O sea, pueden asumir su permiso, pueden pedir su permiso y sus requisitos para ser locutores. Igual hay gente que se han graduado de locución, pero que no es para los medios. Pero el trío que ella dice que hicieron, ¿fue un trío de anillos, trío de boda o qué? No, trío sexual. ¿Qué? Sí. En televisión, lo dijo en radio a las 5 de la tarde porque el programa sale a las 5, ¿verdad? El Fogaraté de Luini Corporal. A esa hora lo dijo, ¿cómo que no es nada? Ay, Dios mío. Si no lo tiene, en el Lizardo. Digo yo, yo no me lo tiene, en el Lizardo. Digo yo, yo me lo tiene malo para una tarea, mi hijo, tú no me viene a pensar más. Usted no quiere ver el guache de video. Si no lo, si no lo tiene en el Lizardo en su atención, yo me ayudo ahí. Atención es jefri de seguridad, el guama, el compadrito, ariés. Ayúdenme ahí con los videos. Entonces estamos en México, también que están, el pinto, muy nutrido. Pero no lo que ven a ver, hombre casado. Ayúdenlo ahí, por favor, el video, si lo tienen, el video de Sandra. y de la amazona del caribe la selva tropical y quien se va a hacer a la persona porque ya no lo dijo pero hay que tener mucho cuidado porque con esos videos si se difunden eso es delito electrónico y el que lo difunde va a preso pero oye pero miren hay una cuestión porque es que yo no sé si es que Amelia no ha cogido cabeza en esa parte señores que no le podemos pedir a una mata de coco que para mango eso es imposible estas son personas que han crecido que se han dado a conocer y que viven precisamente de de esta clase de cosas repito no necesariamente todo lo que esas personas digan es verdad porque porque en la vida comunicacional hay personajes claro Amelia es uno mucha gente cuando le dicen luces cámara acción se transforma un ejemplo de eso Frederic Martínez el pachano un personaje un personaje y sin embargo que conoce a Frederic fuera de cámara donde no hay una cámara es completamente una persona diferente a lo que vende si Amelia Alcántara ha demostrado a través del tiempo que es un personaje y ese personaje se le ha ido desgradando con el tiempo con las mismas acciones de ella que ella habla de una forma pero actúa de otra fíjate que ella vive hablando todos sus videos se hizo controversial de que era una mujer indomable de que esto de que aquello que lo otro que bururún bararán bararán al fin y al cabo casada estable con su pareja con su pareja con su pareja casada y estable te podrá decir lo que usted quiera de Amelia pero es una mujer que está estable en su relación que utilice los medios de comunicación para no vender el mejor de los contenidos es la verdad pero nosotros lo hemos dicho aquí que toda aplica todo teléfono tiene una aplicación de bloqueo usted puede deslizar hacia arriba lo mismo que usted tiene un control de televisión que puede cambiar de canal en cualquier momento es penoso que la influencia que tienen estas personas sobre un segmento importante de la población no lo utilicen para el bien es penoso pero yo no voy a criticar eso porque como le dije ellos han vivido precisamente todo el tiempo de eso y no le podemos pedir a esta altura de juego que ya la mata de coco creció que no de un mango no podemos pedir eso y también yo que trabajo redes sociales le puedo decir a ustedes y lo he dicho muchísimas veces aquí sigo coherente en lo mismo creo 100% en la regulación de los medios pero ahora bien es la sociedad una parte que tiene que ponerse de acuerdo porque a nosotros nos piden contenido sano para las redes sociales pero yo hago pero no solo los primeros consumidores yo hago un contenido de la boa de la española de cómo aporta a la producción agrícola de cacao y de eso y yo duré ocho horas de mi vida editando un video trabajando un tema y al final acabo 52 vistas está en mi canal de youtube que lo tengo para que me quiera decir algo mira que es tendencia cuando cualquier juan de los palotes dice cualquier disparate tendencia y es culpa mía no porque es la sociedad que lo consume entonces si la sociedad no consumiera ese contenido yo estoy completamente seguro de que no se hiciera y si fuera lo religioso que estuviera de moda yo estoy seguro que usted viera a Amelia y a los foques pero no eso no vende aleluya este tipo de temas este tipo de controversia lo decíamos ayer ya los artistas pasaron a segundo a tercer plano ahora es usted y yo somos comunicadores usted en ese rincón y yo en este usted tirándome los trapos sucios y la polémica no sale de ahí y lo vio y no lo ganamos nosotros mismos tú ahí y yo aquí diciéndonos de dos entonces concluyo de esa forma no podemos esperar menos de nuestra bellísima de nuestra talentosísima Amelia Alcántara que ojalá Dios la toque primero la haga una mujer de bien y lo segundo que deje al gallero que venga y se case conmigo I love you vamos a otra mira es que ayer hablamos de eso y hoy recordamos o no sé si ya bueno esta mañana José Manuel lo habló en el programa de mañana de las críticas que ha recibido esta decisión y de los capalitos que le ha caído a espectáculos públicos entre ellos personas como Wadi Haque gente que tienen toda una vida matándose haciendo contenido sano pero bueno entonces esto en cierto modo le da razón a ese tipo de personas porque hay que verlo de contenido sano porque disculpa que te interrumpa hay una persona que yo estimo mucho me encanta su música Wazobrasoban me encanta muchísimo Wazom la misma Chedi sí que tienen cierto tipo de incoherencia diría en cuanto a planteamiento entonces lo de Wadis vamos a analizarlo a ver si el contenido de él es sano realmente porque hay mucha gente que se quiere vender más papitas que el papa y simplemente porque no tienen ningún tipo de conexión con la audiencia viven diciendo ah no que esto ah no que aquello porque yo estoy seguro que eso que critican ese tipo de contenido si ellos tuvieran la habilidad de hacerlo y conectaran con el pueblo lo hicieran también ya completamente seguro que lo hicieran sabes que Wadis tiene un si tiene un target de público diferente que el público del teatro y de las artes tú sabes allá sobre todo en Santo Domingo que es donde además se desarrolla lamentablemente hay que decirlo aquí en San Francisco aunque hay un movimiento ¿verdad? incipiente ¿verdad? pequeño pero pero nada ese es otro tema por ejemplo para concluirte la idea que Wazom uno de mis artistas favoritos hay que decirlo así que se ha visto un tanto incoherente criticando que denigramos a la mujer que enseñamos a la mujer con poca ropa que esto que aquello que lo otro ocho mil vainas resulta que de buenas a primer tipo ahora ochocientas fotos de mujeres en trajes de baño ah eso no es nada ¿por qué no es nada? porque es el que lo hace porque es el si soy yo que lo hago en mi Instagram yo soy un depredador yo soy un antimoral yo soy un ante que si yo que y yo soy de los que digo que en esta vida lo que hablan son los hechos porque en las redes sociales en los medios de comunicación usted adopta un nicho comunicacional una línea comunicacional y es la que más resultados le dé que usted va a hacer exacto punto y tú ves mucha gente criticando porque usan sacos y cobatas y quieren dar más serio que todo el mundo y cuando tú lo analizas a profundidad son un desastre mayor que cualquiera que utilice por ejemplo una gorra para trago una trenza y demás por eso soy de los que creo que la sociedad debe aparte de que espectáculos públicos debe regular los medios como ha empezado tienen que seguir dándole pero también la sociedad dominicana debe ir madurando y saber qué tipo de contenido elige y qué tipo de contenido no o sea que sea un juego mancomunado ambas partes porque no podemos venir de nada le vale a Octavio no va a dejar de hacer sus quehaceres presidenciales por venir a Iguachi a decirle como está ahora que está mirando los videitos hot no Iguachi no vea eso no ni a ponerte un programa educativo ni nada de eso en youtube no eso eres tú pero bueno vamos a dejar ya antes de eso para ir cerrando esa parte yo no sé porque es que Amelia si esto es un sonido si esto es algo pactado si no es así Amelia Alcántara que tiene su 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 carne ahora tiene una responsabilidad ella no tiene la media Alcántara de antes no puede replicar la media Alcántara de ahora con un carnet de espectáculos públicos así que a ver si ella coge cabeza cosa que según tú dices bueno está en veremos que es muy improbable pero bueno Amelia después que no grites en el futuro la media Alcántara 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 la media Alcántara